Esta cansada de las malas decisiones, ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien, que linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón, por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quien pecan Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón, por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quien pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón, me sigo, no me sigo, ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación, dile al DJ que ponga mi canción Como Sex 911, yo soy quien te rompo y quien te cose, si ya estamos aquí que hacemos entonces Tu te aturas desde que tengo seis, hace tiempo que ya no te veo, háblame de ti pero no le creo A tu estás envidioso, le sacamos el teo, a tu estás envidioso, ya me lo paseo Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo, si estás mojado pues navegalo, todo eso te gemme, pichealo Y vamos al parche, te tiras pa' que te caches, tu macao por el solache, tu quieres que yo te tache, tache y palpache Te tiras pa' que te caches, yo no creo que te craches, sin ropa yo dije viaje Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón, pa' hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quien pecan Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón, por eso es la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quien pecan La olea Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú, es roja 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha, yo te busco y prendeme una onza Y que también no le sale, ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mí le digo más te vale, te esperan lloren con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde, te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme, solo mande la tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el cotrafico Como si jugara a voleibol Y vamos al parche, te tiras pa' que te caches, no me acabo por el solache Tú quieres que yo te tache, tache y pa'l parche, te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches, sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Ponerse la conmí que compré en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Saca bolas, ley seca Buscando a ver con quien peca Si Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Ponerse la conmí que compré en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high, bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Maradín, Mickey Relata la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrrr